El delegado regional del Consejo Ciudadano, Gerardo Rodríguez Tello, señaló que solicitarán al presidente municipal, Antonio Sacre Rangel, copia del dictamen de la deuda que heredaron. Entonces el Consejo va a solicitar ante el Ayuntamiento una copia fiel de ese dictamen, para nosotros sumarlo a la solicitud de auditoría a la Auditoría Superior del Estado. Porque queremos que vaya integrado a la queja, a la solicitud de auditoría de los tres años. Porque creo que con este dictamen, que es una empresa externa que ellos están manifestando, sirve de base para que la auditoría tome en cuenta que se debe de realizar una revisión minuciosa. Señaló que han hecho un análisis y que no están de acuerdo con esta deuda, ya que hay una multa que puede ser negociable. Hemos hecho el análisis, te podemos comentar, y que hay rubros que efectivamente no deberían de estar en la deuda pública, en la deuda municipal, porque son situaciones que aún pueden ser negociables. En el caso de la Comisión Nacional del Agua, del problema de la planta de tratamientos de agua y del colector, son situaciones que pueden ser negociables, y entonces no se puede considerar una deuda pública. Ellos la están proyectando como una posible deuda pública, pero ellos también deben de saber que si lo están realizando de una manera responsable, como una posible, bueno, pues lo tienen que considerar dentro del presupuesto de egreso. Esta solicitud de auditoría la presentarán en próximos días, ya que están terminando unos detalles. Estamos ahorita ya afinando los detalles de la solicitud que se va a presentar a la auditoría, pero queremos que lleve ese respaldo y conseguir algunas firmas de algunas organizaciones y de algunos ciudadanos, como la primera ocasión se hizo para el 2011, 2012 para el 2011, en donde se fue respaldada. Entonces queremos que lleve ese respaldo para que la Auditoría Superior del Estado pueda dar un dictamen, una revisión a ese ejercicio fiscal que es la administración pasada. El delegado regional informó que espera que la ACE entrega también el dictamen a la solicitud de auditoría que presentaron en el 2011, ya que aún no lo reciben. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.